Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juanjo Montesinos, bienvenidas, bienvenidos, cantautor de Temuco desde acá les mando un gran abrazo y bienvenidas y bienvenidos también a este lanzamiento, a este lanzamiento que estoy haciendo desde acá, desde la región de la Araucanía, desde Gualmapu con mucho cariño porque es algo muy especial. Yo partí el año 2002 como cantautor, desde ahí en adelante me he presentado en diversos lugares y también he sacado varios discos. Tengo 7 discos de estudio y esos discos son siempre, sobre todo los primeros, difícil poder conseguirlos porque se sacaron hace muchos años atrás. Entonces a veces hay gente que me escribe y me dice Juanjo me gustaría tener tu primer disco, el segundo, el tercero. Yo les respondo generalmente, los pueden encontrar en YouTube, en Spotify pero de forma física no están. Y hay mucho romántico y romántica todavía que quiere el disco físico y es por eso que a través de un proyecto que postulé este año, pude cumplir ese anhelo, cumplir mi sueño de tener mi discografía completa por fin, junta y también el anhelo de muchos de que querían tener mi discografía completa. Y está acá. Y este material que está aquí es para comenzar la celebración de mis 20 años de carrera que se viene ya el próximo año 2022. Dentro de esta cajita que voy a abrir, se encuentra mi discografía completa. Dentro de esta cajita están mis 7 discos más un disco de regalo que viene especial para esta caja. Que es un disco que trae singles, que no está en los otros discos y también canciones inéditas. Canciones que compuse en su momento y quedaron ahí y que no aparecían en ninguno de los discos. Entonces les voy a contar que dentro de esta cajita, que ustedes pueden ver acá, que ahí aparece cada uno de los discos escritos. Voy a abrirla y voy a sacar los 7 discos y les voy a mostrar de qué se trata para que vayamos viendo. Voy a dejar la cajita por acá. Y aquí está mi discografía completa. En este material que sacamos para mi aniversario número 15 se encuentran mis primeros 4 discos. Que son Tráfico de Sueños del 2007, Urbanamente Rural del año 2010, Serendipia del año 2013 y desde el Conunbueno, Canciones de la Araucanía, que es del año 2015. Aquí pueden ver todas las canciones que aparecen ahí. Es un disco... son 4 discos, perdón, que vienen listos para ser escuchados en cualquier radio, equipo, mini componente, en el auto, donde ustedes quieran, en los computadores y que tienen lector de serie. Después de estos 4 discos, saqué mi quinto disco, que se llama Reinventarse, que es del año 2018. Y este viene en un formato Digipack, ¿cierto? Este disco trae 9 canciones, como Fronteras, por ejemplo, Vuelves, Canción para el Final, 5 de Abril, Canción que también aparece en este disco. Cada uno de los discos, además, trae la característica que dice ahí, trae el loguito, el sello de los 20 años. Ahí también está este con los 20 años. Este que trae 4. Después de Reinventarse, viene un disco muy especial porque es un disco colaborativo que hice con muchísimos amigos y amigas de la música, que son los 10 años de Urbanamente Rural. Este disco trae canciones como Cuando Todo Pase, Sur, Traficante de Sueño, Detemunco, entre otros. Este fue el año 2020 cuando lo hicimos. También, mi discografía cuenta con un disco que se llama Canciones Confinadas, que va a estar siendo lanzado dentro del mes de noviembre, que muchos amigos y amigas ya lo tienen porque, si se fijan, a ver, ahí estoy de contraluz, en la portada del disco, mira, lo voy a poner ahí, aparece el nombre de cada uno de los que aportaron en su momento con este trabajo discográfico. Y aquí viene la parte más especial, que es un disco que está solamente en esta cajita, en esta caja especial, CD Box, que es este disco que trae canciones inéditas. Lágrimas Muertes, que es un hip hop que cantaba mucho en mis inicios, que es del año 2000, Sin Sonrisas, del año 2003, hasta llegar a canciones como Detemunco Está de Vuelta, por ejemplo, que es una canción que no está en ningún disco, pero la quise poner acá de manera especial. Les quiero contar, además, que estos siete discos, más el octavo que agregamos como disco nuevo, tiene un total de 88 canciones, son 88 canciones las que están grabadas, que he podido grabar, bueno, hay otras que también he grabado, pero que posiblemente no entraron, quizás, y no pudimos ponerlo en todo el material, pero los discos oficiales sí están, los discos oficiales, los siete discos oficiales, más este disco nuevo está, y eso me pone muy contento. Quiero contarles que, aquí aparece, miren, este proyecto es financiado por el concurso de iniciativas culturales Activarte 2021. Es un fondo que lanzó la Municipalidad de Temuco, en conjunto con la Corporación Cultural de Temuco, y al momento de postular, bueno, se tuvieron que presentar diversos papeles y cuál era la idea, y me fue bien y pude sacar este disco porque yo creo que de manera independiente me hubiese costado mucho porque juntar material, imprimir, mandar a hacer las cajas y todas esas cosas, era muy difícil hacerlo como músico independiente que soy. Quiero agradecer también a quienes trabajaron en la creación de este material, que son, por ejemplo, mi amigo Ricardo Arias, diseñador de OK Estudio, que lleva muchísimos años trabajando en conjunto conmigo. Él ha sido el diseñador de los artes de prácticamente todos mis discos, y siempre me está apoyando, hizo también el diseño de la cajita. Y quisimos hacer algo sencillo, pero que tuviese alguna relación. Ahí los 20 años, aniversario, las estrellitas, que son los 7 discos arriba. Y también yo quería un material que fuese blanco de fondo, porque me pasa, y ustedes se pudieron dar cuenta de lo que les mostré recién, que la mayoría de mis discos son como fondos verdes o más oscuros, y cuando me piden que por ahí haga una firmita siempre falta como el espacio. Así que esta cajita, este CD Box, tiene muchos lugares donde de repente pueda dejar también alguna firmita o una dedicatoria. Les quiero contar que, además les quiero contar que son solamente 50 copias las que sacamos. Es un material de colección, espero que se vaya rápida, que mucha gente lo quiera tener, y que además, bueno, son 50 porque si multiplicamos 8 discos por 50, son muchos los discos que tiene este material. Agradecer también a René López, quien hizo la impresión de todos los discos. René es un profesional del diseño, del estampado, de la serigrafía, con el cual vengo trabajando también hace varios años, y me ha permitido también poder tener un contacto directo con gente que trabaja acá en la región. Tanto Ricardo en el diseño, en el arte, como René, son profesionales que trabajan desde acá, desde la región de la Araucanía. Así que bueno, no quiero alargarme demasiado, la verdad, no hay mucho más que decir, más que contarles que este sería un lindo regalo, creo yo, por ahí, para alguien que le guste mi música, o hacerse un autorregalo también. Este material va a tener un costo de 25 mil pesos, es decir, todo el material que viene acá, los 8 discos en total, tendrá el valor de 25 mil pesos en total para quien quiera la cajita. Me la pueden pedir a través de mis redes sociales, de estas mismas redes por las cuales estoy hablando, y el envío también a cualquier región del país. Así que son 50 copias, acá tengo más copias, estas vienen con su... con su... vienen todas selladitas, si se fijan, tiene un termo laminado encima. Y esta es la que tengo yo, de muestra solamente que la abrí, las otras vienen selladas y todo. Les voy a... les quiero contar, junto a mi compañera, la guitarra, por ejemplo, cuáles son las canciones que ustedes se pueden pillar en cada disco, haciendo un pequeño resumen, no me voy a poner a cantar mucho rato. Mientras se va una moto, parece que anda un delivery de mi vecino. Ya. Les voy a contar cuáles son las canciones que venden. Por ejemplo, en el primer disco, Tráfico de Sueños, del año 2007, Esa, por ejemplo, viene... en el disco número uno, que es el Tráfico de Sueños. Una que viene en el segundo disco, que es del año 2010, que se llama Urbanamente Rural, es la de Temuco. Si eres de Temuco, no te puedes olvidar de tantas cosas que han pasado. Los personajes y la historia popular voy a nombrar algunos casos que acaso nunca te contaron que en el mall se apareció hasta el mismo diablo y en portada en el diario apareció que un sabón negro abrigo largo. Ese es el segundo disco Urbanamente Rural trae canciones como de Temuco, entre otras, Pocahontas, etc. El tercer disco se llama Serendipia y ese trae, por ejemplo, Lancen la primera piedra, Lancen la primera piedra, Lancen la primera piedra, yo me voy, yo me voy, yo me voy para Alicán, yo me voy, yo me voy, yo me voy para Alicán, y yo me voy, yo me voy, yo me voy para Alicán. Por ejemplo, trae esas dos, una canción para Temuco y una para Alicán Ray, o trae Homo Sapiens, también Tus Deseos de Volar, Madre Nuestra, entre otras canciones. Después viene del año 2015 desde el Conunhueno Canciones de la Araucanía, disco que grabamos en el Centro Cultural de Padre de las Casas, y esa, por ejemplo, trae Araucanía. La agonía fue la causa de cambiar oro en tristeza, pero yo todavía sueño con mi tierra de pureza, yo me acuerdo de Mayeco, donde juegan los recuerdos, esos juegos de la infancia, del amor, del primer beso. Después de, desde el Conunhueno, que es el cuarto disco, y que grabamos en Padre de las Casas, como les decía, con Cristian Mella, que le enviamos un abrazo, viene otro disco, que grabamos en 2018, que se llama Reinventarse, que al igual que Serendipia, lo grabamos junto a Leotropa, también le mandamos un saludo, gran deleito, y esta canción se llama Fronteras. ¿Cómo es posible que haya dueños de la tierra? Y que sea legal que aún existan las cadenas, en los corazones no habitan las fronteras, roja es la sangre dentro de todas las veras. Cuando quiera cántele, en español o en creole, pintemos de colores, y no solo en gris, eso le falta a este país. Por ejemplo, sale Fronteras. Fronteras. Ah, oye, se me había olvidado que el primer disco, Tráfico de Sueños, lo grabamos en Santo Tomás, junto a Sebastián Rivas, también un amigo. Mucho cariño por ese disco, porque es el primero de este comienzo. Bueno, después de Reinventarse, hicimos el Urbanamente Rural 10 años, junto a muchos amigos, maravilloso, y ese, por ejemplo, trae Traficante de Sueños. Traficante a mí me dice, contrabandista de sueños, en su aduana mi guitarra, le sonó en el desconsuelo, cinco gramos de amor, cuatro kilos de paz, un abrazo al que aspiro, y me llevo a volar, me hice adicto a tu peso. Ese disco es que se grabó con muchísimas bandas. No quiero mencionar ninguna, porque siempre se me va a quedar una en el tintero, y no es la idea, pero cuando ustedes tengan el disco, se van a poder dar cuenta. Después de ese, grabé Canciones Confinadas, que es un disco que grabé acá, en esta misma habitación, con este mismo micrófono, con esta misma guitarra, que es un disco, el primer disco que grabé yo solito. Y eso fue, fue como dar un paso más allá, plena pandemia, y ahí saco Canciones Confinadas, que por ejemplo trae canciones como esta, que se llama Dejen de Viar. Jueces sin martillo, que se esconden detrás de un celular, expertos en moda, en política y moralidad, opinan de fútbol, y que música es mejor escuchar. Esa por ejemplo la pueden encontrar. Y el último, el Singles e Inéditos, que vuelvo a mostrar acá, trae canciones, las voy a leer porque son canciones que no están en los discos, miren, les voy a decir algunas. Mi Ángel de Copiwey y Montaña, que es una canción hecha a Deportes Temuco por allá por el año 2012, si no me equivoco. 2011. Lágrimas muertas sin sonrisa, La Murtilla, Camino al Sur, que es mi única, lo único que tengo instrumental, que es una melodía bien bonita, que dice, esa sí que es antigua, 2004. ¿Qué nos querrá decir el sol? También puse junto a J.O.C. Lago, maestro y amigo del hip hop. Why No Why No, y Araucamía también en versión extendida. Entonces, son hartas canciones, 88 canciones que van a estar, que están ya en esta cajita, ya está disponible desde ahora, si quieren ya obtenerlo. Les voy a volver a mostrar todo el material que hay dentro, dentro de la cajita del CD Box. Acá están todos los discos, amigas y amigos. discografía completa, grabaciones desde, a ver, ahí está, contra luz nuevamente, ahí, toda mi discografía, completita, dentro de esta cajita. La verdad que yo estoy muy contento de poder mostrar este material, ahí está, y que ustedes lo puedan tener también. Es un trabajo de muchos años. Dice 20 años, pero yo en realidad, empecé a componer canciones por allá, por el año 96, más rockeras, como les decía, pero, bueno, aquí está la cajita, y nuevamente agradecer, a, a este, proyecto, este fondo, Activarte de la Municipalidad de Temuco, de la Corporación Cultural también, de Temuco. Ahí está, canciones para todos los gustos, 88 canciones, 8 discos, 88 y 8, mira, 8, 8, 8, no me había dado cuenta. Bonito, húmedo redondo. Bueno, abrazos, cuídense mucho, y, nos encontremos por ahí pronto, espero, ahora que, estamos haciendo algunas cosas, pero, eh, mi discografía está acá, completa, mire, ve, por mis 20 años de, de carrera. Lo enviamos a todas partes, a todo, Chile, incluso para afuera también, mire, entonces, usted le va a llegar el disco ahí, ahí, lo va a abrir, hoy se va a pillar con, ay, qué bonito, eh, maravilloso, qué mejor, música regional e independiente. Les mando un abrazo, si pueden compartir este video, les agradecería mucho, acá tengo hartas copias, bueno, no son tantas tampoco, son 50 solamente, así que, en cualquier momento, me escriben, y vemos la forma de, de entrega. Se pasaron, gracias por, haberse conectado, y, ahí estamos, en contacto, ya, gracias, bacanes, chau, 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 cariños, aquí les paso una copia, vaya. Chau, chau, chau,